Explorar, me parece fascinante, degustar los alimentos típicos de cada región, donde los cultivos germinan bajo el cuidado del agricultor y el milagro de la naturaleza. El Sabor de la Vida nos invita a un recorrido por México, utilizando todos nuestros sentidos, sabores, aromas, texturas, para descubrir los orígenes de cada producto que integra nuestra cocina mexicana. Y a Silvanar, una historia maravillosa. Comer es un gran placer, pero más que comer, compartir. Los mejores momentos de la vida se dan alrededor de una mesa convidando amigos la esencia del sabor de la vida. La sazón primordial es pasión, diversión y mucho corazón. And now, a little taste of the recipe. We are under this beautiful huizache tree in the region of Teotihuacan, Mexico, and we're going to prepare a delicious cheese with a nopal salad. Corn oil, olive oil, oregano, red pepper flakes. Mix up all the ingredients. And this is it. Look at this, isn't it beautiful? Y recuerda, hay que buscar el sabor de la vida. Y recuerda, hay que buscar el sabor de la vida.